Hola momenteros, yo soy Jordi, yo soy Diego Y hoy venimos con otro pedazo de esos vídeos que tanto nos gusta Hoy venimos chicos con la cuarta parte De respuestas mágicas Que nos hacen los niños Mágicas o cachondas O locas, o divertidas O, 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 sin sentido ninguno También hay unas cuantas Que no tienen sentido ¿Cómo serán las respuestas de los niños de hoy? ¿Queréis verlas? ¡Dentro vídeo! Pues ya tenemos el ordenador delante Y estoy impaciente Por ver a ver que nos ha traído Jordi hoy Pues sí, ya lo tenemos aquí preparado Y vamos con la primera respuesta Que creo, Bego, que esta te va a sorprender ¿Seguro? Genialidad, no le falta Pues si es genio, lo aprobaré Sí, tú sí, tú eres la profe buena que aprueba a todo el mundo No, no es verdad, yo no soy la profe malo Que suspende a todos No, eso no es verdad, me llaman etiquetado aquí de profe buena Y yo no es que sea profe buena, soy profe razonable A ver cuánta razón tiene esta respuesta Míralela A ver Examen de artes Dibuja cómo te verías a los 100 años Aquí yace Daniel una tumba Hola, tío Pues es verdad Dentro de 100 años Si ahora pongamos que tienes 8, 9, 10, 11 Oye, ¿qué pasa? ¿Que no hay gente de 100 o 11 años? Claro que sí Pues entonces ¿Entonces qué? Le está preguntando ¿Cómo te verías tú a los 100 años? Pues a lo mejor ese crío piensa Que a los 80 me muero Con lo cual a los 100 estoy más que muerto Bien enterrado Y se dibuja una lápida Aquí yace Daniel Muerto Suspendito Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Jordi? Lee la pregunta Dibuja cómo te verías a los 100 años Yo no podría dibujarlo Porque yo, si estoy muerto, no me puedo ver Ay, madre mía Luego dice que los niños son los que se lían Y le dan vueltas a las preguntas Jordi, por Dios Nada, suspenso O aprobado Totalmente A ver Examen de matemáticas No hay nombre No hay apellidos ¿Cuál es la distancia entre el punto A 7 con 2 Y el punto B 9 con 18 2 centímetros No lo entiendo ¿No entiendes? ¿Qué se ha medido? ¿Ha medido de la A a la B? Claro Le está diciendo ¿Qué distancia hay? Pues ha trazado un punto de uno a otro Y la ha trazado Y ha medido esa parte Pues no está mal Es desde el último punto de la A Hasta el primer punto de la B Correcto Estás aprobado No, no está aprobado No, no está aprobado ¿Por qué? Ay, no hay 2 centímetros Yo no veo 2 centímetros A ver Aquí me entra una uña y media yema ¿Cuánto es? Claro que puede estar ampliado Habría que verlo sobre el papel Cuánto hay desde el punto A al punto B Yo hasta que no pueda demostrarlo No le doy mi veredicto Dibuja una célula vegetal Y señala sus orgánulos más importantes Aparato de Giochle Pitocondrio Núcleo Y me dibuja a una célula vegetal O sea, una planta Postrada en una Es una célula en una silla de ruedas La pobre está vegetal o paralítica Vegetal o paralítica El niño ha dicho Vegetal, eso que, de qué me suena Ah, de cuando una persona se queda en estado vegetal, ¿no? Que va ahí en silla de ruedas Y la dibuja en silla de ruedas Hombre, yo te suspendo, querido Pero bueno, de todas maneras El niño no ha acertado ni hondo El núcleo, en la membrana No, en la membrana no está el núcleo Vamos, entiendo yo Y el aparato de Giochle Tampoco lo veo Y los mitocondrios me lo dibuja también En la membrana celular Con lo cual Querido Suspendido Chaval, yo no sé qué ha dicho Beko Porque no entiendo un carajo Pero está suspenso, ¿vale? O sea, no Una célula vegetal No es una célula En silla de ruedas Buena tela ¿Qué le pasa a una persona Cuando llega a la ansia... Ancian... Ancianidad? Joli ¿Ancianidad? Ancianidad Ella no puede con su alma ¿Es verdad o es mentira? ¿Cuántas veces escuchamos a nuestros abuelos y abuelas? No es que no puedo con mi alma Hasta yo lo digo cuando me canso Es que no puedo ni con mi alma Pues los niños Tanto escucharlo Es lo que ponen Hombre, es que no sé qué hacerle Jordi No apruebo lo suspendo ¿Qué le pasa a una persona Cuando llega a la ansia... Ancianidad? Es que le pasan tantas cosas Que a lo mejor el alma también le pesa Pues venga, aprobado ¿Sí? Sí, lo aprobamos Vale, yo... Aprobado pero con 0,8 ¿Cómo que 0,8? Le quito un 0,2 Porque se ha dejado la L de alma Que el profesor se lo ha corregido Bueno, yo le pongo un... 0,25 Porque a una persona anciana le pasa muchas cosas No solo le pasa una, ¿sabes? Esta pregunta la hubiera dividido en cuatro partes Entonces por cada respuesta que me dieras Te daría 0,25 ¿Cuatro partes? No te ha hecho que digas cuatro No, ¿qué le pasa a una persona Cuando llega a la ancianidad? ¿Solo le pasa eso? No, le pasan más cosas, ¿no? Además, hay dos líneas Como es para que pongas más de una Bueno... Sí, sí, sí Así va el viento, así va la ve Pues bueno, yo soy la profe Yo me lo quiso, yo me lo como A ver, ¿quién ayudó a Teseo A salir del laberinto? David Bowie David Bowie ¿A Teseo? No lo entiendo Luego, esta a mí me ha hecho mucha gracia Por lo menos Tienes que ver la película del laberinto Vale, es que no la he visto David Bowie es el prota Pero ese no es un cantante A mí ese me suena al cantante, ¿no? Es que también es cantante Y actor Bueno, entonces está aprobado, ¿no? Sí, claro Pero entonces no entiendo por qué es graciosa Si ha acertado, quiero decir Esto tiene que tener doble sentido ¿Quién ayudó a Teseo a salir del laberinto? ¿Está hablando de la película? No ¿Ese profesor? No, esto sería un examen de mitología griega ¿Ah, sí? Claro Ah, vale No la conozco Hay que formarse más en mitología griega Que no sé para qué sirve Pero bueno El conocimiento nunca ocupa lugar No Pregunta problematizadora ¿Qué hago yo frente a situaciones difíciles? Me hago bolita Esto me gusta ¿Cómo afrontamos los problemas? Como las avestruces Nos hacemos bonitas Pues oye, la niña sincera O el niño Yo la animaría a esta niña A que fuera un poquito más atrevida Un poco de apoyo coral, sí Claro, claro Y me hago una A ver, pues esto no sé yo ni Es un problema matemático Que no sé ni cómo definirlo No sé lo que es La verdad Mi respuesta de niño No entiendo un carajo Ahí está como la veo A probar no la puedo aprobar Pero eso Como profesora ilustrada Que no entiendo un carajo Suspendido porque Si yo te doy esta pregunta de examen Es porque ya la has estudiado Deberías de entender más que un carajo Que aquí los profes Tampoco sabríamos resolver esto La verdad Vengo Pasamos a otro problema matemático Madre mía La mate sí la veo Si ¿Sí qué? Si lim X8 1 barra X menos 8 Es igual a infinito Entonces Lim X igual a 5 1 barra X menos 5 Es igual a 5 del revés Porque el infinito Lo ha interpretado Como el 8 Ha cogido el 8 Y lo ha girado El niño ha interpretado Aquí me giran el 8 Y toda la ecuación Es exactamente la misma Únicamente cambiando los 8 Por 5 Pues vamos a girar el 5 Y obviamente el profe La ha puesto un 0 Es ingenioso el niño Pero claro Es correcto ¿no? Esto no es correcto Seguro Seguro que no es correcto ¿Por qué? Porque no Yo lo veo igual ¿Tú lo ves igual? Sí A un 5 girado Claramente No creo que esté bien Así que yo también Le poco el 0 Me ha gustado A ver si me hubiera ocurrido Pero Bueno chaval Yo te aprobo Porque me ha gustado A yo no le ha gustado A la vez Quiere el profe blanco Escribe las funciones De la raíz Tallo y la Pues lo que salga Que no sé si es pistilo Que es lo que es No se lee Los lugares correspondientes Del dibujo Te quiero mucho profe Las dos son preguntas De rollo Pues no dejarlas en blanco ¿Sabes? Es hacer un poco Las pelotas del profe A mí me ha caído bien Pobrecito o pobrecica Sí, tú la pruebas ¿No? Sí Hoy sí Hoy sí No Pobrecito No, esto no se puede aprobar ¿Cómo que no? Esto no es ser ingenioso O malinterpretar Un enunciado Que pudieras malinterpretarlo Esto es claramente Que el niño es un zopenco Tío Que no ha estudiado Un niño con mucha jetá Y que dice No me pongas un menos cero Ponga un más cero Por lo menos A mí en mi casa Siempre me enseñaron A no dejar nada En blanco En los exámenes Ni el plato vacío Vale Vamos a dejarnos ya Y vamos a por la última Bego ¿Ah, ya es la última? Ya es la última, sí A ver si puedo probar algunos, tío Porque es que, de verdad Hoy estás en modo duro, eh ¿Qué son los servicios públicos? Escribe al menos dos ejemplos Son váteres abiertos A todo el mundo El del Mercadona O el del día Y el Simply ¿Váteres abiertos? A todo el mundo Tiene toda la razón Aquí no hablamos de Consultorios médicos Ni Ayuntamientos No Hablamos de váteres Váteres de supermercados Hay que aprobarlo Hay que aprobarlo Tiene pis Se va al Mercadona Pues sí, yo lo he hecho Si tengo un supermercado delante Pues oiga Entro y entro al baño Que es público Para los clientes Pues luego voy a comprar algo Una bolsa de pipas O agua así Ah, es que no he visto Lo que quería comprar Pero ya me... A ver, eso lo he hecho a todo el mundo, tío Déjate de reyos Yo no te he dicho nada Ah, porque tú también lo has hecho No te he dicho ni que sí Ni que sí Aprobada Aprobadísima O aprobadísima O aprobadísima Bueno Bego, pues Estas han sido las respuestas Que he encontrado Y que me he echado Unas risas Y veo que tú también Te has echado una risa Aunque has aprobado muy pocos Hombre, que... A ver La Bego intenta, intenta probar Pero cuando no se puede No se puede Listillos Bueno, chicos Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy Si os ha gustado ya sabéis Dame muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribíos Chao, chao Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo Momenteros que respondéis Y la Bego nos aprueba Chau